aparejo con plomo pasante relativamente para hacer distancia y vamos a mostrar un error muy común cuando se hacen estos aparejos primero les voy a construir el aparejo con el invento nuestro que hicimos acá vamos a tener que usar un anzuelo medianamente grande porque es para hacer distancia si es para hacer distancia tenemos que emparejar la salida o el chicote como le dicen algunos en realidad se llama salida que podemos usar el 60 del 70 algunos usan del 80 yo les voy a construir el aparejo muy sencillo con nylon del 70 tyra proxian es un nylon bueno porque cuando hacemos distancia lanzamos el peso del peso que lancemos va a ser mucha tensión y mucha presión entonces fíjense porque el motivo de la línea parece que es una línea ya muy conocida pero vamos a identificar cuál es el error porque esta línea se marca y se corta no la que voy a armar ahora la que le voy a mostrar después cuando termino el armado que bastante rapidito muy bien yo no lo sacaría de acá pero vamos a cortar dos metros del aire uno dos metros del aire muy bien dos metros del aire del 070 milímetros e lo primero que voy a estar es en la punta un baiclip que tiene que ser robusto de alambre de los más común entonces lo que voy a hacer acá es un nudo aguja los demás ya saben el nudo que a cada uno le quede más cómodo y esté acostumbrado a utilizar esto sí o sea tienen que ser un nudo fuerte porque ya les digo el plomo corredizo en un aparejo históricamente por una cuestión de física fue para hacer tiros de corta y media distancia pescar boga pescar patí o lo que quieran pescar pero no podía tener mucha presión porque que ahora se va a ir comprendiendo todo de a poquito entonces hasta ahí lo habitual un baiclip por ahora le voy a poner un esmerillón morrudo acá un esmerillón morrudo necesito hacer distancia voy a tirar bastante plomo voy a ejercer mucha presión con la caña cuando se flexe va a salir disparado como como un cañonazo entonces necesito que todo sea fuerte el baiclip el esmerillón y todos los nudos que vayamos a usar muy bien agarro a los 40 centímetros a los 40 centímetros a los 40 centímetros yo voy a hacer un nudo una pregunta que puede suceder es porque hace el nudo de la madre si yo hago cuatro pasadas cinco pasadas no se va a cortar pero tampoco nos tiene que quedar quebrado el nylon llevo hasta ahí cuando se hace el 8 mojo y arrimo lo voy a secar entonces hasta ahora nos quedó ahí principio del aparejo un nudo que no modifique la estructura del nylon si yo lo dejo suelto el nylon tiene una curvatura está nudo como si no estuviera porque la curvatura sigue si me queda un codal un ángulo eso está mal eso se va a cortar en el tiro esto no solo para pescar lo estoy haciendo es porque es un peligro los que usan el aparejo con el mosquetón solo ahora se lo voy a mostrar paso una perla paso una perla paso el invento que hicimos acá que es esto acá vamos a hacer un parate esto es un rotor de nylon esto es un tubito de estos de los esto se llama como se llama capilar que llevan las boyas adentro se puede suplantar por los rociadores se puede suplantar por el de una biroma etcétera etcétera y tiene un nudo y tiene un lazo lo que voy a hacer ahora es pasar otra perlita acá llevo todo para atrás ven que se tope acá hasta ahora tenemos este aparejo y ahora lo que voy a hacer es ponerle un anzuelo para pati en años de 70 también ven que pasa bien por el agujero en un anzuelo más chico también pasa a los fines prácticos vamos a enhebrar este anzuelo vamos a poner este anzuelo nosotros lo queremos cargar de lombrices etcétera etcétera para pescar para ti esto te lo puede agarrar una carpa te lo puede agarrar un padre grande puedes ir a pescar al mar con esto siempre que quieras usar un aparejo con plomo corredizo con plomo corredizo está claro si no estaríamos hablando de un aparejo con plomo fijo esto también el nudo que cada uno quiera para hacer un clinch un duncan bueno el nudo que cada uno esté más acostumbrado a hacer y mejor le salga si el nudo tiene que ser fuerte fuerte porque ya le digo miren como pincha este anzuelo vamos a estar haciendo mucha presión a la hora del tiro a la hora del tiro esto va a tener una presión tremenda no se imaginan bueno acá yo ya tendría el aparejo terminado que ocurre yo no quiero que esto cuando tenga un pique corra corra y corra hasta acá a tope con acero entonces lo que voy a hacer es lo voy a medir vamos a poner que yo lo tengo encarnado acá lo voy a medir ahí ven como queda acá viene atado eh sin desmedillón con mosquetón sin nada un atado y listo un nudo con multifilamento o con nylon y listo seguramente lo van a tener que usar con salida porque si no no estaríamos hablando de hacer distancia entonces mido a donde me cae el invento y acá le voy a hacer otro nudito a la anzuela el anzuelo que ya se convirtió la madre que ya se convierte en brazolada entonces vamos a hacer una pasadita dos pasaditas tres pasaditas cuatro pasaditas o sea esto no es para ir a pescar salado ¿no? tampoco es para ir a pescar a un arroyo estamos hablando río de la plata el huazú costa atlántica una laguna si vos querés hacer distancia pero bueno específicamente este es para pescar patí de noche es un aparejo ideal todas las condiciones dadas para pescar patí entonces ahí hacemos un nudo completamente igual que el anterior ¿ven? no hay ningún codal no hay ángulo no sufrió el nylon porque yo lo suelto ¿ven? que respeta el nervio del nylon ¿ven? la curvatura natural es como si no estuviera entonces ¿cómo se usa este aparejo? ¿en carno todo? generalmente acá le voy a pasar varias lombrices ustedes le pueden poner acá un nudo corredizo y lo cargan todo de lombrices y dejan el anzuelo libre directamente o con una lombriz en la pata del anzuelo va a tomar un mate y yo ya tengo el aparejo terminado pero antes al invento que hicimos acá lo que ya sigue en el canal ya vieron como hacemos los esmerillones inyectados etcétera entonces yo voy a hacer distancia bueno voy a elegir este plomo entonces yo acá lo que voy a hacer es esto miren si yo lo hago acá voy así voy a hacer sufrir el nylon ¿ven? voy a tener una fricción que no quiero tener ahí entonces lo voy a tirar para adelante entonces fíjense como abraza ven en vez de que agarrar el plomo con un filamento o sea con un solo nylon lo estoy abrazando con dos nylon muy bien y ahora tengo todo encarnado tengo todo el aparejo encarnado esto va a la caña y engancho y engancho el anzuelo de ahí y me queda el aparejo así ¿lo ven? ven yo estoy haciendo presión y el tubito de plástico me absorbe ¿ven? absorbe y amortigua ¿eh? cuando esto esto va a viajar así nos quedó un aparejo total de un metro un metro diez con plomo con plomo incluido sin plomo que es como se mide en los aparejos un metro cinco esto viaja así cuando cae al agua golpea el agua lo primero que rompe la película superficial el agua lo que tampoco me hace que me desacomode la carnada porque esto se va a soltar automáticamente y va a quedar pescando por allí ¿por qué es corredizo? porque cuando tengo pique el pez va a llevar esto se va a enterrar automáticamente en el barro en la arena donde fuere va a llevar va a llevar va a llevar hasta que haga tope con este ¿eh? ahí va a marcar el pique en la caña si yo no le pongo el esmerillón el aparejo se me retuerce ¿eh? indefectiblemente porque tiene un punto de anclaje en el plomo entonces siempre llega un esmerillón cumplido ¿eh? es simplemente hacer esto es en vez de estar la salida del ril acá le pasas este acá y lo atas acá yo voy a tirar bastante fuerte para que ustedes vean lo que les voy a mostrar a continuación que hay un error conceptual en cuanto a fricción y prácticamente desafiando el poder de un alambre versus el poder de un nylon fíjense yo ven tengo ahí el invento ven que yo estoy tirando tirando haciendo presión haciendo presión con los dedos bueno cuando libero ya dejo de hacer presión tengo el nylon sin marca ¿eh? y corre perfectamente bien muy bien entonces reiteramos y vamos al error no es cuestión de hacer un aparejo publicarlo y después pienso porque me corta el nylon sino pienso y después hago aunque tenga que pensar un buen tiempo a veces hay cosas y todavía estoy pensando cómo buscar de la vuelta entonces yo acá tengo una pareja de un metro cinco un metro para hacer distancia esto no es arbitrario está pensado para poder poner un plomo volador otro tipo de plomo por si hay correntada y otro tipo de plomo por si hay mucha más correntada ¿eh? este es un plomo para de casting y puedo variar los gramajes y puedo variar los formatos muy bien ven vuelvo a repetir acá yo tiro y el nylon no se marca el tubito absorbe toda la presión este es el invento de cipesco mejor ¿eh? acá lo tienen si ustedes quieren que yo les haga esto esto por separado ven que es flotante tiene dos topes es flotante absorbe la presión y la tensión del tiro y esto no se va a cortar por la forma en que abraza el plomo fíjense en una bueno si quieren esto porque yo ya lo construí recién lo vengo pensando hace unos dos años más o menos cómo hacer de que el plomo sea corredizo pero que no se marque el nylon porque después se corta de mínima se marca en el primer tiro y de máxima en el segundo tiro cortás porque vos querés distancia tenemos que partir del concepto si vos vas a tirar un plomito de 50 60 70 gramos le pones directamente un mosquetón yo te pongo un mosquetón grande para que se vea el video un mosquetóncito y haces un tiro corto un globito como en el tenis va perfecto no va a haber ningún inconveniente con nylon más fino y todo nylon de 50 un nylon bueno de 50 de 55 va perfecto o un tiro medio tampoco va a tener grandes inconvenientes ahora si estamos hablando de distancia estamos hablando de potencia el tiro va a tener mucha potencia y toda la potencia la va a absorber esto que está acá por eso el grosor del bike clip por eso la fortaleza del esmerillón no podría yo con un bike clip bastante débil hacer esto porque acá va a ser un punto crítico acá también es un punto crítico de la forma tradicional cuál es la forma tradicional es esta corte un pedazo para mostrar todo esto mismo que ustedes vieron acá mucha gente esto pasó hace un tiempo que la persona tiraba y cortaba tiraba y cortaba y casi lastima a otra persona que estaba pescando porque vos en este tipo de aparejo haciendo distancia si cortas y el plomo vuela es un proyectil eso puede puede generar muchísimo daño si no genera daño en ese momento le echaban la culpa al nylon el nylon corta porque es malo error eso es falso fíjense se los voy a demostrar ahora acá este es el sistema que va el que absorbe toda la potencia del tiro yo acá tengo un nylon perfectamente recién cortado de la bobina si yo en vez de esto pondría un mosquetón obviamente es mucho más práctico lleva menos trabajo paso un plomo vamos a pasar este paso el plomo muy bien tengo todo el mismo aparejo el mismo bike clip el mismo anzuelo el mismo esmerillón de inicio el mismo grosor de nylon lo enhebro fíjense yo no voy a hacer ninguna presión simplemente lo voy a tensar ven que yo no estoy haciendo presión lo tensé nomás enfocad bien acá mira automáticamente se generó esto una vez corta lo ven el codal bueno acá el el nylon yo voy a competir en cuanto a potencia con el alambre si yo quiero cortar este alambre me va a costar bastante esto lo corto porque es mucho más blando con mucha menos presión fíjense imagínense ustedes que en vez de este sistema que les mostré recién le ponen esto y quieren hacer detalles estamos hablando de un plomo de 125 gramos si no cortas en el primer tiro de mínima cortas en el segundo y si tenés pique vos acá ya tenés un debilitamiento que sobran las palabras entonces es un sistema que nos sirve el ojal del esmerillón del esmerillón perdón del mosquetón se convierte en un bisturí frente al nylon cuando tiene la potencia del tiro entonces se corta esto no se puede cortar ven yo voy a hacer la misma presión ven como absorbe tengo más superficie acá tengo dos o tres centímetros de superficie acá tengo un milímetro de superficie se dan cuenta de la diferencia entre hacer un aparejo y publicarlo son dos cosas son dos cosas muy distintas eso es lo que le quería mostrar le vuelvo a reiterar para hacer este sistema que realmente no corta porque lo absorbe todo por una cuestión de superficie usamos cualquier tubito de silicona más un rotor de nylon o de plástico como quieran llamarlo de PVC y si quieren se lo mostramos como lo hacemos si lo quieren que les mostremos esta parte del aparejo que es la más importante de todas nos dicen acá en los comentarios y se los les hacemos un video específicamente para esto tenganlo en cuenta este aparejo porque es muy pescador fíjense que el aparejo va a quedar muy rasterero hecha esa aclaración del mosquetón que no va esto esto no va mirá si yo mirá vamos a hacer otra prueba si yo acá está la marca que hizo antes yo lo dejo caer así sin presión sin presión de tiro cuando yo lo muevo fíjense mirá lo marco por tenerlo colgando ¿entendés? porque a esto agregale la potencia del tiro es una locura hacer esto porque puede lastimar a alguien o si no hay nadie vas a cortar a cortar y decir el nylon está vencido el nylon está podrido no ustedes imagínense que tenemos nada de superficie versus dos a tres centímetros de superficie por eso este nylon no está marcado como corre muy bien así que si quieren este sistema para que lo hagamos de principio a fin y ustedes lo pueden utilizar lo ponen en los comentarios y ya lo del agujero lo hacen directamente y aprovechenlo para ir a pescar patí o las últimas corvinas grandes de temporada engancha y tenés un aparejo muy rastrero con bromo intercambiable sin peligro de corte y sin marcar el nylon el nylon no debería marcarse en ningún tipo de aparejo que construyamos sea para corta distancia media distancia o largas distancias bueno espero que les haya gustado esto es un aporte que le queríamos hacer y las pruebas están demostradas esto quedó con el mosquetón y esto quedó con la silicona creo que la diferencia habla por las imágenes con que pescarías vos con esto o con esto no es una cuestión de gustos es una cuestión física tengo mayor cobertura versus una gillette que se convierte con la presión del tiro bueno ya está todo dicho gracias por suscribirse por hacer crecer el canal que cuesta muchísimo y bueno reitero la propuesta si quieren este este videito de este sistema lo hacemos y no hay ningún problema chao y hasta la próxima gracias 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 gracias